Aplausos Al que quiero muchísimo como amigo Y que como autor Yo siento que es Uno de nuestros pilares Muy importantes Del señor Rubén Fuentes De las cosas más nuevas que le he grabado Es esta hermosísima canción Hoy no me toques Hoy no Hoy no me toques Hoy no Porque me siento embriagada De caricias y locuras Traigo aromas de otro cuerpo Tengo huellas De otra piel Traigo aromas de otro cuerpo Tengo huellas De otra piel No te me acerques Hoy no Quiero soñar y soñando Que me abrazo en un abrazo Que me rompo en mil pedazos Estas ganas De querer Que me rompo en mil pedazos Estas ganas De querer Hoy no me toques Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Toda una vida Esperen Esperen Y hoy por fin Ya lo he sentido Ahora sé lo que es amor Te suplico Te lo pido No me toques Por favor Por favor Por favor Hoy no me toques No me toques Por favor Hoy no me toques Hoy no Hoy no Hoy no me toques Hoy Hoy no Hoy no Hoy no